El reino de los prodigiosos siempre ha parecido ser un club exclusivo. La creencia general es que algunos lo tienen y otros no. Lo que va implícito en esa afirmación es que somos la mayoría los que no. La manera en que la música y sospecho otras materias está siendo enseñada solo funciona para aquellos que lo tienen. Probablemente solo el 2% de los estudiantes de música absorben el lenguaje de la música. El resto luchan y eventualmente renuncian. Como músicos y sanadores, es nuestro destino hacer una búsqueda interna y documentar con nuestra música ese proceso para que los demás se puedan beneficiar. Así, al escuchar la música que se expresa a través de nosotros, hay inspiración en los demás para ir hacia adentro y transformar nuestra realidad. Kenny Werner, del libro Effortless Mastery ¿Por qué nos importan los cantantes? ¿En dónde radica la fuerza de las canciones? Quizás deriva de la pura extrañeza de estar cantando en el mundo. La nota, la escala, el acorde, melodías, armonías, arreglos, sinfonías, ragas, mantras, la ópera china, el jazz, el blues, que esas cosas existan, que hayamos descubierto intervalos y distancias mágicas que producen el pobre racimo de notas, todo al alcance de la mano humana, es un misterio alquimista como el de las matemáticas, el vino o el amor. Tal vez los pájaros nos enseñaron. Tal vez no. Tal vez solo somos criaturas en busca de una exaltación, porque no tenemos mucha. Nuestras vidas no son lo que se merecen. Un poema, una canción, una melodía, nos muestran un mundo digno de nuestros anhelos. Salvan Rushdie del libro El Suelo Bajo Sus Pies Soltar el primer sonido es un salto al vacío. Es comenzar a vibrar. No es proyección, ni es volumen, ni es interpretación. Es escuchar y es aceptar el momento. Es una especie de afinación energética. Una apertura desde lo profundo. Ahí donde viven los abismos y también donde el alma se deja conmover. Un intervalo es la distancia entre dos notas. Pero también es la distancia entre mis ideales y yo. Entre tú y yo. Es saber dónde estoy yo y dónde están los demás. Y luego poder desprenderme de esa observación separatista para poder tomar conciencia de la unidad. La criatura que somos cuando sonamos como una sola. El camino solar es saber que hay día y sol con sus amarillos y anaranjados y sus criaturas y sus sonidos y su invitación hacia la afuera. Y también hay noche con su luna. y sus estrellas y sus plateados y azules y sus criaturas y sus sonidos y su invitación al adentro. Y más importante aún es saber que no están separados estos caminos que son dos caras de un mismo estar. Y más importante aún es saber que no están separados estos caminos. El árbol para mí es conocer mi centro. Saber en qué tierra están echadas mis raíces y desde ahí se extiende hasta el cielo con sus ramas y sus hojas y sus miles de colores porque también se es árbol de día y de noche. El círculo de quintas es como el cosmos. Es saber que una vez que mi árbol ya se sabe puede trasplantarse a otras tierras y a otros universos y será raíz y tallo y ramas y hojas y será árbol aquí y allá, dentro y fuera, arriba y abajo. Y es algo circular y espiral que como el día y la noche y las estaciones y el tiempo también irá y regresará al mismo lugar y se habrá transformado en ese ir y venir. Hay distintos modos de ver las mismas cosas y las nombraremos y las renombraremos. Pero sabremos dentro de nosotros mismos que son las mismas cosas sencillas por donde empezamos en un principio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!